Seguro que te alcanza a tuять yo Sin mi hockey estoy muy bien con esto La tristeza, que se vio a ver, de ser un cabrón de mi amor Me das cuidado, de los pies a la calle Yo sé que voy a hacer un segundo sufrir Pero, y un brazo solo, a quien voy Me das tu amor, y te equivocas, corazón Y no me pierdas, que no me importa, donde se te lo cumplir Me das lo mismo, con todo, con más necesidad Y no te pido, por favor, por favor No me importunas, con tu sonido más En su cariño ni me tienes libertad A quien me quieras, que no te vayas, yo voy conmigo De mi vida que mire, me vas a ver Porque me llevas por dentro, como un lápido Porque me llevas por fuera, como tu piel Y no te pido, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Y no te pido, por favor, 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 por favor Recuerde Vamos a buscar mil razones para olvidar Sabrás lo que quieras, pero me llevas Siempre por él soy contora Siempre por él soy contora Y acabarás por llorar